La pelota la tiene Soteldo, va Soteldo, el frino, falta La pelota le queda al Brujo, otra vez entregando para Soteldo, amaga bien Soteldo Se viene en el suelo a punta, Soteldo jugó hacia la equidad, la pega en el arco, Ángel viene ante el centro Cuando puede Chile, intenta esto, la salida corta, pero mirá lo mal Y la ha perdido y otra vez recupera al Brujo y va para Soteldo, ahora sí, Soteldo, Soteldo, Soteldo ¡Gol! ¡Gol! ...Suazo, Alexis, Alexis la pincha bien, Alexis, dando una mano bien Jefferson Soteldo Por eso los aplaudo, plancha al pelotazo largo de Rafa Romo, peina otra vez Ganando, Salomón Rondón ¡Epa! Lindo caño de Soteldo La gente está loca con Soteldo, eh La pelota para Soteldo Soteldo hacia adentro, la que más le gusta, Soteldo, el centro, pinchadito para Rondón Ganó de atrás para Rincón Se muestra Cáceres Toma Rincón Soteldo Lo siento hasta Villar, sigue Soteldo ¡Opa! Salió bien, nada, todo pelota Y le queda Cáceres, y arranca para Soteldo, y si se anima Y si se anima, va Soteldo contra Gary, dos rapiditos, dos chiquitos, va Soteldo para liquidar Soteldo para liquidar, Soteldo Rondón ¡Gol! Tercero, Darwin, y si se anima, hay tercero, Darwin Le va a decir de todo Soteldo Sí, pero le cayó Latina, otra vez Soteldo, a ver qué inventa Soteldo Le pasaron por detrás el taco, buena habilitación Y hay tercero, hay olor a tercero, Soteldo, hay olor ¡Soteldo! ¡Tapa el arquero! ¡Otero! Rivolía a Romo, arriba para Rondón Bueno, cortó el juego, por fin Pablo Díaz, le va quedando Soteldo Y va, eh Y va Soteldo contra Loyola Y va Soteldo contra Loyola Y hay tercero, y hay tercero ¡Vete el centro atrás! O sea, puesto por puesto debería ser Salomón Rondón Pero, mirá, mirá Otra vez Mirá que juega Y va Soteldo, no lo puede parar Y va por el cuarto Y habrá cuarto, y habrá cuarto Y va Soteldo, apertura hacia la izquierda Le queda la pelota ¡Ay, nos perdimos! Ahí va Y va Soteldo Y va Soteldo El Frino Lo persigue Echeverría ¡Oh! ¡Oh! Eso lo van a sacudir, ¿no? ¡Claro!